México, estoy en problemas. Soy César Queijero Bono y quiero decirles que en mi casa, que se ubica en la herradura Whiskey Lucan, Estado de México, vive una persona sin pagar renta desde hace más de un año. Esa persona es Jessica López Rivera, que trabaja en el Instituto Mexicano del Seguro Social. Pagó un año adelantado de renta hace dos, un año que jamás le pedí yo que fuera la forma de pago. Yo quería que pagara mes con mes como se usa siempre. Me pagó ese año que les digo y no ha vuelto a pagar. En todo este 2023 no pagó un solo centavo. Yo sé dónde vive la mujer. Yo sé que es una delincuente porque día con día me está robando y quiero pedir su apoyo a todos los medios de comunicación y a la opinión pública. Yo gané en Whiskey Lucan el pleito y me habían dado fecha de desahucio para sacarla de mi casa, pero ella asistió con otro juez que no sé por qué razón se fue en contra de la decisión del juez anterior y seguimos en pleito. Yo tengo 73 años de edad, no tengo el tiempo ni la salud para seguir en pleito con esta señora. La casa es mía de nadie más. Ella vive sin pagar renta, como les digo, desde hace más de un año. Pido su ayuda a toda la gente que me haya visto trabajando desde hace 50 y tantos años. Yo soy actor y trabajo hace 50 y tantos años y jamás le he robado 5 centavos a nadie y a mí me están robando desde hace un año. Gracias. Soy César Queijero Bono.